Mi humilde opinión, si le vas a romper el corazón a alguien, rompeselo con muchísima educación, pero con muchísima firmeza. Confundir a esa persona encima de romper el corazón, no mamita. Después de un tiempo, me dijo ya no te amo. Pobrísimo. Pero yo me sentí libre después de eso. Como que yo, hasta que me dijo ya no te amo, yo remé, chicos, yo remé duramente. Entonces yo también, cuando me separo de alguien, establezco esa pared. Tipo, ya no te amo o ya no siento eso por vos de esa manera. Es una verga del tamaño de África decir eso y escucharlo también. Pero es algo para mí.